MAMABELA Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Vamos a abrir la rueda esta noche Esto nos dice MAMABELA Vamos a bailar Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Oye como dice esta noche Así arrancamos Es sabroso MAMABELA Escucha Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Vamos a bailar esta noche Vamos a bailar esta noche MAMABELA Póngale el sabor Esta noche Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano MAMABELA Vamos a bailar MAMABELA 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 Esta noche con toda la banda de San Juan Y Aragón MAMABELA Observado por el barroco Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano MAMABELA Oye como dice MAMABELA Si señor Dedicado para toda la banda que viene desde Ciudad Neza La familia Piedra Oye Que rico Que sabroso Si señor Que allí con mi chaval Que el famoso Tato Como dice Que allí cobrando El famoso Culledo El famoso Patillas El famoso Poyiz Los famosos cachorros de la Colonia Carajales Siempre gitano Siempre gitano Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Si señor Así sabroso Así sabroso Y allí con el famoso Beiber Santa Úrsula Cuapa Toda la delgüeza organizada Loca Piña Pencín Ya presente contigo Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Ya llegó Esa noche El famoso Delfino Siempre contigo Esa noche mi carnalito Delfino Si señor Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Don Lucas, San Josecito La Lema Y ellos de Cristal Y allí con mi chamaco Lesur Y allí con el famoso Josie el malo El famoso Pandito Y el Chofis Si señor Oye mamabuela Escucha Que rico ese piano Y la tronceta Esa noche La organización La organización De los atrevidos Esa noche Las fiestas sonales San Felipe de Jesús Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Y allí con la banda De la Martín Carrera Es sabroso Es sabroso Y allí con todo el club Amor Sanidero Y allí con el chamaco de allí La famosa Angie Sí señor Rico el peado Es de Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Así sabroso Y allí con la linda Pandela Esa banda gripa Toda la vez aquí viene Estupendo Aquí siempre con Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Ya llegaron los pequeños Azul y Leo Con mucho cariño De parte de la famosa Mami Y allí con mi chamaco Quique Aquí siempre Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Aquí hay que sabroso Mamabela Escuela de Tiro Papo Górgola El famoso Son Quilaboz Toda la banda De Ciudad Lago Orgadizo Shop Estrechas y Oriente Y allí con el famoso Cabas El chamaco Chucky El sepaipo Todos mis aigados Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Que rico el piano Mamabuela, mamabuelita Mamabuela, mamabuela Aquí el piano Porque San Juanito Hoy te va a tener largos Esa noche Los hermanos Moreno Barranco Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Ya llegó la banda pirata El secatelco, Tlaxcala El secatelco, Tlaxcala El famoso Chacho Bosco Toda la banda piratas Iñor Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Ya se va Mamabuela, mamabuela Toda la banda de Villa Victoria Parcadizacion, escorpiones El famoso Xcari Se va Se va Flixionia Difuntivo El movimiento Sonido Esa noche Continuamos Hoy Desde Zacatelco